este tema de las cuotas de energía eléctrica, pero a lo largo de los años se mira que aunque sea un problema simple, si no se resuelve, el diálogo se agota y la gente tiene derecho y quiere, aunque no tenga derecho, a protestar con medidas de hecho. Por lo tanto, en este momento yo creo que, yo diría que el gobierno de la República debería de convocar a una serie de personas con experiencia en los gobiernos anteriores. Hay muy buenos analistas que han estado colaborando con el gobierno, por ejemplo, en el proceso de la reforma constitucional y un equipo de esta naturaleza puede analizar lo que está pasando, cuáles son los motivos más importantes de la conflictividad social y el gobierno tomar con su equipo ministerial las decisiones necesarias para enfrentarlas e ir tomando decisiones y abrir un proceso de diálogo, pero con los objetivos claros de cómo debería de responderse a cada cuestión que se le plantee, porque como dije desde el principio, el diálogo tiene sentido si se tiene la voluntad de resolver los problemas que se están planteando. Muchas gracias. Vamos a ir al corte comercial y volvemos inmediatamente para hablar un poco más sobre los procesos democráticos, cómo se deben enfrentar dentro de la democracia, dentro de lo que es un sistema de libertad, pero también de mucho respeto este tipo de crisis. Usted, por favor, no pierda la sintonía. Volvemos en un momento. Estamos de vuelta con Enfoque 21 y con un programa para analizar sobre las crisis en los gobiernos democráticos. Estamos conversando con el expresidente Vinicio Cerezo sobre la actualidad del tema de Totonicapán, que es uno de los muchos conflictos que hay en Guatemala, pero ocurren otros conflictos. También el tema que se ha vuelto muy polémico de la oposición a construir hidroeléctricas, que es algo necesario en el país, y se le pone muchas veces a la par de la explotación minera, y sin embargo tampoco hay respuesta de parte del gobierno. Eso tiene que ver un poco con lo que explicabas anteriormente, que cuando no hay respuestas, la población no tiene respuestas, el conflicto crece. Pero, por supuesto, bueno, efectivamente hidroeléctricas y explotación minera son dos cosas completamente diferentes, pero tienen en el fondo un origen histórico similar por el temor de la población y de las comunidades a que les pase lo que les pasó con Chichoy. Lamentablemente, Chichoy, desde el punto de vista de la energía, es uno de los grandes éxitos de la construcción de Guatemala y de la prevención para las necesidades del país, pero la operación Chichoy causó muchos daños en la historia de la comunidad. No se le cumplieron las cosas que se les habían ofrecido, entre ellas vivienda, energía eléctrica, compensaciones económicas por el desplazamiento que les hicieron. Y entonces esto se ha corrido históricamente, y en este momento las comunidades, si no se les ofrece una cosa concreta, y si no hay compromisos adecuados para poderles cumplir y que a ellos les dé confianza, definitivamente van a seguir teniendo problemas, incluyendo las hidroeléctricas. Es decir, y además, pero hay una cosa importante y positiva, la mayoría de los dirigentes de las comunidades indígenas en el interior del país, de los grupos étnicos, y de estos movimientos sociales son gente más joven, más preparada, con mayor conocimiento, y tienen conocimiento de que las hidroeléctricas pueden ser positivas, pero tienen respuestas concretas sobre cómo se va a beneficiar a la comunidad. Y no hay política particular. No hay una política particular, hay concesiones, hay autorizaciones para hidroeléctricas, de hecho yo vi en el periódico el día de hoy que se iba a inaugurar otra hidroeléctrica, pero no hay una política de cuáles son las condiciones que se le deberían de establecer a las grandes compañías que con las inversiones que están haciendo deberían de tener la capacidad para atenuar, dar muestras de su buena fe, y posteriormente pues la comunidad estaría de acuerdo para hacerlo, e incluso si se ha trabajado correctamente el diálogo, la información a la gente, los beneficios que se van a dar, y el gobierno se convierte en garante de esos beneficios, estoy seguro que aunque se hiciera una consulta popular, esa consulta popular sería positiva. Y lo mismo sucedería con las mineras, las que sí tienen otros problemas, como los problemas ambientales, la contaminación, y entonces se tiene que definitivamente considerar la preocupación, el interés de las comunidades, lo que van a ganar las alcaldías, lo que va a recibir el gobierno de la República, y empezar a crear, yo diría, hay que montar una política dirigida a crear una mentalidad de que esas cosas pueden ser útiles, pero no sólo para las grandes empresas, ni para los grandes empresarios, sino que también para el gobierno, para las municipalidades, y especialmente para las comunidades, porque el diálogo y la solución de los conflictos sociales dependen de un elemento crítico, que es la confianza, y esa confianza se tiene que lograr ofreciendo y cumpliendo determinado tipo de condiciones que las comunidades los están requiriendo. No se puede intentar disolver una manifestación si los representantes están platicando con el presidente de la República, porque eso es un mensaje, no digamos que hayan muertos, eso ya es una tragedia nacional, pero si el presidente está hablando con alguien, las autoridades tienen que esperar hasta que ese diálogo se termine para poder actuar de determinada manera. Por lo tanto, un equipo de estrategia para resolver la problemática social, un equipo fortalecido de diálogo nacional, y una política de Estado, ofreciendo cosas que se van a cumplir, y en la mayoría de los casos van a ser cosas que las compañías y el gobierno pueden cumplir. Vinicio, ¿qué podría salir positivo de esta crisis? Porque creo yo que, y lo mencionabas al principio de la conversación, las crisis también son una oportunidad. Absolutamente. ¿Qué podría sacar el gobierno y a qué podría apuntar el gobierno a obtener algo positivo de toda esta crisis que está viviendo? Bueno, yo creo que la crisis está teniendo, primero, una demostración positiva, porque en medio de todas las confusiones que hubo al principio con las declaraciones y todas las cosas, el gobierno reaccionó positivamente en el sentido de aceptar de que hubo un conflicto, de que ese conflicto no se debe de volver a repetir, y de que el diálogo se debe reestablecer. Y que la ley se tiene que cumplir. Y que la ley se tiene que cumplir para todo el mundo. E incluso, yo por ejemplo, hice algunas críticas a la actitud de algunos grupos privados que exigían la imposición del orden por encima de cualquier cosa, pero de todas maneras uno tiene que reconocer que esa exigencia del orden se hizo encaminando esa exigencia por la vía de los tribunales. O sea, encontramos aquí algunas acciones civilizatorias del proceso, la reacción del presidente ya en los días posteriores fue positiva, y yo creo que hay un ambiente de que, bueno, no estamos en la peor de las situaciones, el Ministerio Público está tomando sus decisiones correctas, haciendo investigaciones, no está sacando una acusación en contra de nadie, y yo creo que si hay una colaboración de todo el mundo, una disposición del gobierno, la creación de los equipos necesarios, un apoyo de los medios de comunicación en la línea correcta, y definitivamente un mensaje de responsabilidad y de solicitud y apoyo a las comunidades se pueden aprovechar esta situación que fue una tragedia para enderezar las cosas en el futuro inmediato. En este tipo de cosas como la que está sucediendo en Guatemala, para que no se conviertan en tragedias, yo diría que todo el mundo tiene que tener un poco de paciencia, que se tienen que, antes de enfrentar otro conflicto de esta naturaleza, se le tiene que pedir a la gente que espere un momento para ofrecerle alguna solución, y abrir el diálogo en el momento en que se esté dispuesto a hacer concesiones de alguna naturaleza. Y yo sí lo tengo que decir de alguna manera. El presidente también le tiene que hablar a las compañías para que empiecen a hacer sus cálculos de que en beneficio de la paz social, del respeto a los derechos humanos de la gente y de las comunidades, tengan un poco de paciencia, hay posibilidades de inversión, pero esas inversiones se echarían a perder si en este país se crea una enorme conflictividad social, porque la explosión social crearía un clima de inestabilidad, y eso no es un clima adecuado para ningún tipo de inversión. Vinicio, también esta no es una oportunidad también para que los sectores capitalinos o urbanos, digamos, comprendan que la diferencia entre la vida en la ciudad capital o en las ciudades más importantes debe contemplar y respetar mucho la identidad.